...y ya que necesito escucharles recién, habiendo leído su poema, estarán más familiarizados. Tengo que decir que cuando me llegó este libro en mis manos, que no me llegó en este formato, me sorprendí porque tenía un gran cambio, un cambio en los tonos, un cambio en las temáticas, un giro. Y que me invitar a presentarlo también ha sido una emoción porque primero para mí nos pasa presentar poesía. Y en este caso creo que es un poema muy completo y muy bien articulado. Entonces, por lo que respecta a este poemario, voy a comentar brevemente tres observaciones generales sobre las cuales creo que después podríamos ir ahondando, si te parece, cuáles crees que son mejores. Primero, nos encontramos con poemas ya no titulados, sino numerados, que dan por suma un significativo número, 33. Un número con grandes implicancias en la historia y en nuestro imaginario. Un número maestro, símbolo del equilibrio y conciencia espiritual, entre muchas otras cosas. Segundo, el título, Llegó el fin del mundo a mi barrio, está articulado a modo de un anuncio, de una proclamación, que nos da noticias, nos da aviso de una destrucción. Gracias.